Y tras nuevos monitoreos al volcán Cotopaxi la noche de ayer y madrugada de hoy se evidenció que no existe incremento en su actividad, esto según los controles que realiza el Ministerio Coordinador de Seguridad, sin embargo 105 personas de la comunidad de Yacupungo decidieron auto evacuar, estas familias fueron llevadas en buses de las Fuerzas Armadas a un albergue activado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en la parroquia Pasto Calle, las autoridades también comunican que se mantiene la alerta amarilla, que sigan activos los comités de operaciones de emergencias de Pichincha, Napo y Cotopaxi, además piden mantener la calma.